Música Me beso ya, me beso y tan Para un buen al llevar a dar Alis, Doe, Aina, Cristian, Bahir, José, Doria, Oscar, Jordi Las discapacitadas han podido descubrir un mundo nuevo Porque desde que vas a aprender discapacitadas Em vaig emocionar mucho ¿Por qué es malas no puede ser como nosotros? El gol-gol es un esporte de sexo Y de personas que no son celest A mí me ha gustado hacer la tecnología Hay que aprender muchas cosas como el modo de decir del sexo El braille Saber irse el braille Aprender a leer y a ver con el sexo Parálisis cerebral Sexo, el sol y el fort cerebral Sorte seco Síndrome de Down Parálisis cerebral Ser Son Món És com si siguin més valents que les altres I ells volen ser normals Tenen els mateixos sentimentos que tu Ningú no és teu El cel no et vindrà a ajudar No Aquí no hi estàs sol En tens bastant a prou És més senzill obrir el nostre cor Tu pots, si vols, canviar tot això Fé nuaaaaat a la vida M'he vist somiar M'he vist lluitar por un mundo en libertad. Me he visto soñar, me he visto lluitar de la fuerza para el demán. Ahora vius todos juntos, ahora vius y aquí podemos parar el mundo, podemos hacer un mundo muy mejor en mona en libertad. Ahora vius todos juntos, ahora vius y aquí podemos dominar, vueltas más que mai en mona en libertad. Oh 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 Gracias por ver el video